Hola, como siempre les he sugerido mis queridos alumnos, siempre por primera vez lo mejor y yo les recomiendo esta suite, es una suite verdaderamente hermosa que además tiene un sinnúmero de amenidades eróticas, o sea para empezar vean el tamaño de esta cama vean el estilo de esta cama, es una cama mucho más grande que aquella que les había mostrado la vez anterior de dimensiones mayúsculas en donde obviamente aquí pueden retozar de lo lindo pero no solamente está esta cama redonda y que además la pueden ver que es muy luposa, muy fina muy elegante, muy bonita, si no, obviamente nos va a faltar el potro del amor entonces pueden saltar de esta cama espectacular a este mueble erótico mágico donde ya saben todas las cosas que pueden realizar en este mueblecito enfrente vienen el tubo, y el tubo bueno, ya saben, yo recomiendo que el tubo no nada más lo hagan las princesas pero que también lo hagan los hombres, o sea los hombres también podemos hacer gala de nuestro erotismo de nuestra seducción, incluso bueno, porque no pueden trepar y desde ahí empezar a engalanar a su pareja, hacerle un estriptiz y bueno, otra amenidad erótica es el lincón de los sacrificios en donde en esta otra versión, igual se los mostramos pueden amarrar, pueden esposar a su pareja, pueden ser ustedes esposados y ella hacerle las uñas, practicamos por ejemplo aquí, pues están totalmente vulnerables obviamente, ¿cuál se antoja? pues el sexo oral, el felatio por ejemplo pero las amenidades no terminan aquí, vean, y es la misma suite, ahora continuamos a este otro espacio y este espacio para mí es el consentir, o sea, aquí pueden después prolongar la fiesta, la reunión pueden invitar a los amigos, incluso yo se los recomiendo para los cumpleaños o sea, el lugar es seguro, el lugar es limpio, el lugar es bonito y es creativo eróticamente o sea, creo yo que ya no hay pretexto para que ningún matrimonio caiga en la ruta el B boutique, este B boutique en particular, está en periférico sur, a la altura de Gran Sur B boutique, periférico sur, a la altura de Gran Sur esta habitación es para mí, mi consentida hay para latirse en nuestro hogar, hay para descansar y tomar el sol hay para mirar esta pequeña vista en la Ciudad de México y todas las amenidades que ya vimos allá abajo entonces, yo se los recomiendo ampliamente es un lugar que, pues tiene ya muchos años de mantener un prestigio y de tener la seguridad total para que usted se sienta en confianza de traer a su sacerdotisa del amor, a su princesa, a su reina Rubén Carvajal, les mando un beso en lo más profundo de su corazón Chau Chau